El accidente ocurrió cerca de la Villa Suramericana, occidente de la ciudad. En este sector, según el dueño del perro, un conductor de un bus adscrito a Transportes Rápido San Cristóbal atropelló la mascota y luego huyó del lugar. El denunciante cuenta que el vehículo iba con exceso de velocidad y que su perro sufrió lesiones en cola y estómago, por lo que acudió a la empresa transportadora para la reparación de los daños, pero a cambio recibió una agresión verbal. Es muy complicado cuando un automóvil de servicio público o un particular, en este caso un autobús de servicio público, atropella a tu mascota y simplemente se va y no asume ninguna responsabilidad ni el conductor ni la empresa cuando se les hace la reclamación. Directivas de Transportes Rápido San Cristóbal aseguraron que estaban dispuestos a responder por lo ocurrido, pero que al revisar las grabaciones del GPS del bus no detectaron el exceso de velocidad. La Secretaría de Movilidad de Medellín recordó que accidentes que involucran animales en las vías deben ser reportados también al 123. En lo que se refiere a normas legales, los dueños de mascotas solo pueden instaurar demandas civiles para buscar el resarcimiento económico por la pérdida de la mascota o los gastos veterinarios. Gracias. 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 Gracias.